Vamos a la colina y sigamos por ahí. Vamos a ir por esto. Es un uso de mayor tamaño. Intenta conseguir su última escena antes que llegue. Sigamos avanzando. Dividimos los cubiertos cerca de un 60% a su trabajo y una pista de apoyo a una criatura muy difícil. En un par de días más... Escucha amigo, voy ahora con una cámara. Tienes que pensar que los osos tienen una... Es... ¿A dónde se dirige? Hacia allá abajo. Rascó su espalda en el tronco de ese... Dos metros setenta. Eso debe medir unos tres metros. Cuando los osos se ponen de pie, no se rasca la cabeza, así casi cuatro metros. Hay un solo oso que puede atinsas, Jonathan. Hay pelo en todos lados. Quita lo que puedas desde lo más alto. Es irrefutable que el suelo... Al menos son unos tres metros. Esta es la primera evidencia que sabemos que es de él. Tómanos. Hay mucho pelo. Mientras más, mejor. Un solo pelo es más valioso que cinco kilos de ADN de desechos. Eso es... El asma la más de espalda en el tronco de la música que después de la música. Aquí final tengo la evidencia que pertenece a un oso gigantesco. El abuelo. Para comprobar si tiene relación con el extintuoso de cara corta. O... Si es una mezcla de genética única, entonces... Encontrarnos con el árbol. Quizás... Abajo, abajo, abajo. ¿Grabaste eso? ¿Lo estás grabando? ¿Sí? 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 Gracias.